Gente, me vi Bongo Total Chemist y debo decir que vine buscando cobre y encontré oro, pero esta no es una reseña a ese anime ni nada por el estilo, esta es una comparación entre esa serie Bongo Total Chemist y Bongo Stray Dogs, que es la que me dedico a analizar en este canal, pero si quieren una reseña de Bongo Total Chemist, háganmelo saber en los comentarios. Bongo Total Chemist es una serie basada en un juego que tiene toda la pinta de ser un otome, es de estos estilos, Charlie Date, donde tenemos que ir buscando cartas y la trama, tanto en el anime como en el juego, es de que tienes que ayudar a los autores a descorromper sus libros, que bueno, no me voy a centrar tanto en la trama porque obviamente esa es una de las mayores diferencias entre la serie de Bongo Total Chemist y Bongo Stray Dogs. Y de hecho, vamos a poner aquí un contador de similitudes, aquí abajito, un contador de similitudes y diferencias. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta serie con Bongo Stray Dogs? Y es que tanto Bongo Total Chemist y Bongo Stray Dogs se basan en escritores japoneses, aunque en Bongo Stray Dogs sí hay algunos escritores que no son japoneses, vamos a contar eso como una diferencia, obviando la trama, claramente. Vamos a poner un puntito aquí en similitudes porque voy a nombrar a todos los personajes que éstos tienen en común, empezando obviamente por el más conocido que es Dasayo Samu, además de que está también Nakahara Chuya, Odasaku, Akutagawa Ryunosuke, además de Aungo Sakaguchi. Otra diferencia que tenemos entre Bongo Total Chemist y Bongo Stray Dogs es que los protagonistas obviamente son distintos. Mientras que en Bongo Stray Dogs tenemos a Atsuchi y Akutagawa como protagonista y antagonista, en Bongo Total Chemist tenemos a Dasayo Samu como protagonista y a Akutagawa Ryunosuke, que no podría decir que es un antagonista porque participa más como coprotagonista. Una de las grandes diferencias, que de hecho es mi favorita, es que la relación entre Sokoku o Chuya y Dasai es que se invierte. Mientras que en Bongo Stray Dogs es Dasai quien molesta a Chuya, en Bongo Total Chemist es Chuya quien molesta a Dasai, diciéndole algo de niño flor de cereza, una cosa si era, no lo recuerdo en este momento y no lo tengo en el libreto, estoy improvisando esta parte. Otra de las cosas que también me gustó de esta serie y que además es una similitud es la forma de hablar de Chuya, ya que tanto en Bongo Stray Dogs como en Bongo Total Chemist, este tiene una forma de hablar más bien ruda, menos formal, no sé cómo se dice, pero escúchenlo ustedes mismos. Como podrán haber notado, se parecen mucho a las voces, y de hecho yo pensaba que eran el mismo Seiyu, pero no, de hecho suenan bastante similares y no sé, díganme que no soy la única, díganme que no soy la única. Ya siguiendo con la comparación, puedo decir que como la trama es diferente, los libros que se van a mencionar son diferentes, aunque igual se nombran algunos similares como Indigno del Ser Humano, Rachomon, pero algunos de los libros que se mencionan y que de hecho en Bongo Total Chemist son más, son Corremelos, El Ocaso, Aullando a la Luna, Engranajes, entre otros, que la verdad yo no me he leído ninguno, pero que me quedé con ganas de leerlos, aunque tiempo no me sufra. De hecho algo que me gustó mucho de esta serie es que de alguna forma te resume estos libros, ya que los autores se meten dentro del libro para poder purificarlos, y me gusta mucho eso porque para el que no tiene acceso al libro y le interesa aunque sea un poquito informarse, esto sirve, bastante. Aunque el caso de Indigno del Ser Humano es especial porque no se nos muestra en realidad cómo es la novela en sí, sino que aquí se alteró todo y tiene su razón de ser, pero no voy a dar spoilers. Otra cosa que me gustó mucho de Bongo Total Chemist es que es más realista en cuanto a cómo se relacionaban los autores, ya que en Bongo State Dogs podemos ver que es Dasai quien desprecia a Akutagawa y a Akutagawa quien admira a Dasai, mientras que en Bongo Total Chemist es al revés, ya que es aquí Dasai quien busca la aprobación de Akutagawa, y esto en realidad fue así, ya que el Dasai real sí admiraba a Akutagawa Ryunosuke. También en esta serie sale la relación entre Dasai o Dasaku y Ango, que es bastante parecida a la que vemos en el anime, pero aquí tiene muchas más razones. Y debo decir, obligadamente, que me agrada más el Ango de Bongo Total Chemist, porque tiene sus razones para ser un desgraciado. Y bueno, como podrán haber notado, hay muchas cosas que me gustan de esta serie. Debo decir que al principio como que no me enganchó bien, pero la seguí viendo por el análisis que estaba haciendo en este momento, y me gustó mucho, me gustó mucho. Y es difícil verla porque es que si ya viste la joya que es Bongo Stray Dogs, vas a mirarla con otros ojos, que como si... Y va a ser distinto a que si primero ves Bongo Total Chemist. Pero bueno, así fue la cosa. Yo fui buscando cobre y encontré oro, como dije al principio. Y este ha sido el video de comparación entre estas dos series. Recuerden que si quieren una reseña de Bongo Total Chemist, pueden decírmelo en los comentarios. Y ese ha sido el video de hoy. Recuerden dejar su like y amor en los comentarios. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos. Eso es todo por hoy. Aquí les dejo un par de videitos recomendados. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.